Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es lunes 9 de febrero y aquí estamos una mañana más, dispuestos a que el mundo del trabajo no tenga secretos para nadie y a llevarles el trabajo a casa. Sí, el primer secreto que les vamos a desvelar hoy no es que hay becarios que están haciendo labores de trabajadores, que por desgracia, eso lo sabemos todos y está a la orden del día, sino cómo detectarlo y cómo denunciarlo, que eso parece que no está tan claro. Y es importante, porque que una empresa utilice a un becario para ahorrarse y contratar a un trabajador es totalmente ilegal. Pues por mucho que hayamos escuchado o padecido alguna vez esta situación, de normal no tiene nada, se trata de un fraude laboral como una casa de grande y por tanto totalmente denunciable. Lo de ser que lo contrate como marca la ley y que le pague, por supuesto. Por supuesto, ser becario no es una relación laboral, el becario no está para trabajar, sino para formarse de cara a favorecer su inserción en el mercado laboral. Y los de cobro si la beca está remunerada, documentos internos como el permiso de parking. O también cualquier prueba que demuestre nuestra actividad laboral, como informes, albaranes, e-mails de pedidos, y que lleven claro nuestra firma. Con www.nomasbecasportrabajo.org, lo tienen aquí debajo, que puede ayudar en el proceso, porque las becas están para aprender y no para hacer plantilla. Y justo con las empresas que quieren aumentar plantilla, pero por lo legal, nos quedamos. Estas son las ofertas que hoy nos han enviado. Suerte a todos. ...de los técnicos, los especialistas que se encargan de dirigir los almacenes y el tráfico de mercancías. Queremos que Marta, que es una estudiante de FP, conozca de primera mano cómo es el trabajo sobre el terreno y para ello nada mejor que llevarla a una gran empresa. Claro que hay trabajo, pero ahora hacemos un paréntesis entre la oferta de la empresa privada para informar los que quieren ser funcionarios de las convocatorias de empleo público en vigor. Las de hoy llegan desde Córdoba, Jaén, Valdepeñas y Castilla y León. Y los profesionales que buscan, pues se los contamos en el siguiente vídeo. Muchísima suerte a todos los que se presenten. Por vocación o por obligación son muchos los trabajadores que se atreven a emprender y aquí también intentamos apoyarlos en todo lo que podemos. Para ello contamos todos los lunes con la colaboración de Antonio Sancho, que es consultor de la Fundación Incis Díaz. Muchas gracias, buenos días. Venga, que te están esperando los emprendedores. Vamos a empezar por el proyecto de José Luis, que nos llama... ...y donde puedo pedirlos. Tengo otra que es, ¿qué normativa existe? Si existe algún tipo de normativa para el negocio y también si existe alguna ayuda. Claro, pues vamos a verlo, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Bueno, José... ...una cartera de clientes pronto, ¿de acuerdo? Muchas gracias, buenos días. Venga, suerte. Suerte, José. Vamos a pasar a la consulta que nos hace, en este caso, una emprendedora, que nos ha escrito un correo así, y otra cosa es ponerse a plantar, a cuidar... Bueno, hay un informe hecho sobre la recolección, desvaría, o sea, que eso yo te recomiendo que te lo estudies bien. Además, tienes que acercarte a Freshuelva, que es la asociación de productores donde están el 95% de los productores de fresa de huelo. Uno, por ejemplo, que es el de Letifa, en la Escuela Tecnológica de Investigación de Información Agrícola, específicos sobre la fresa, o sea, que es un curso interesante. Luego tienes Infoagro, que es un curso online por él, y luego, pues, ayudas para la producción ecológica, modernización de estructuras agrarias, de los programas LIDER, y, sobre todo, y la más importante, la PAC, ¿no?, que es la de... Para Lorca, que tenía compromiso de contratación de agricultura ecológica. Bueno, tú míralo por si acaso. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Reyes, que nos ha escrito desde Sevilla, nos cuenta a su proyecto y sus dudas. Tiene errores, pero no... Exactamente, pero no un parque de bolas. No potreo de niños. Exactamente. Bueno, yo empezaría por un curso exclusivo, con acceso independiente, mínimo tres unidades, un número máximo de alumnos por edad, sala múltiple, etcétera. Y el personal, muy importante, Emprendeo y la Junta tiene programas Emplea Joven, Iniciativa Emprende, y el Ayuntamiento, muy importante, tiene que pedir subvención. Con el tiempo, muchísimas gracias, Antonio. A vosotros. Bueno, pues nosotros también lo hemos clavado, ¿eh? 428 oportunidades de empleo les hemos presentado hoy para camarero, dependientes, analistas, programadores, pintores, contables, en fin, un montón de perfiles profesionales. Hemos tenido una oferta que además ha despertado muchísimo interés, la que más esta mañana, que es para albañiles, para trabajar en Madrid. Que esa, cuidado, si les interesa, no se les escape y el resto tampoco. ¿Y mañana qué va a pasar mañana? A ver. Mañana habrá trabajo, pero antes, cuidado, si les interesa cualquiera de esas 428 oportunidades de trabajo, ya saben que las tienen en nuestra web y en nuestro teléfono www.rtv.esbarraquitrabajo o 900, 400, 700, gratuito hasta las 3 de la tarde. Y que estamos en Facebook y en Twitter, que no se olviden y que nos vemos mañana aquí a las 9 y media. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.